A incorporarnos Hijo de perra Hijo de perra, no, no bajó la velocidad, le valió madre Esta raza suicida, les digo que los putos carros son unos puercos Buenas noches ¿Qué pasó muchachos? ¿Qué tenemos para el día de hoy? Tenemos un reto de una fresadora de asfalto 808 De 44 toneladas Y les prometo que este recorrido va a estar cabrón Vean nomás el montonal de curvas que hay Se ve que va a estar cabrón Entonces vamos a darle Va a ser un reto Yo creo que si va a estar cabrón Vamos a ver que tal 44 toneladas Esta carga nunca la habíamos llevado Vamos a ver que tal Por cierto Fuera de línea Me aventé Un viaje de venir aquí Hacia esta ciudad Y Tengo que decirles algo La carga no era pesada La carga era Creo que como de 10 toneladas Y si la verdad si se siente que este trailer No Ay cabrón A ver, a ver, a ver La pinche fresadora Está aquí atrás ¿A dónde demonios voy? Les decía que Si se siente que Que este trailer no es el adecuado para cargas ligeras No es el adecuado para cargas ligeras Extraño mucho el Iveco El Iveco en las cargas ligeras En las cargas ligeras el Iveco Tiene una manejabilidad increíble Se siente No sé a qué se deba Pero se siente Se siente esa diferencia En este caso Pues no es una carga ligera Es una carga Pesada 44 toneladas Y Pues vamos a Pues no No entramos No entramos Hay que reacomodarnos Y vamos Y vamos de reversa Ahí, ahí, ahí Yo creo que ahí Si vamos a entrar Yo creo que sí No No, 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 no No entramos No sé No sé qué es lo que está pasando A ver, a ver A ver Ahí, ahí debe de entrar No Pues no A ver Déjenme bajo del camión Para ver qué es lo que está pasando Oh, ya veo Ya veo Hay que cargarnos un poquito más Hacia la derecha Hay que cargarnos un poquito más Hacia la derecha Ahí yo creo que sí va a entrar Ahí Pum Ahí está Cómo no Ponemos ese freno de motor Enchúfenme todo el show Y vámonos Vámonos amigos Arrancar en C1 Recuerden que traemos Esta transmisión Volvo 12 Más 2 Entonces La carga No es ligera Entonces Si hay que desarrollar Todas las velocidades Y ¿Qué novedades tenemos? Pues fíjense Que no tenemos gasolina Digo Dale con la pinche gasolina Que no tenemos diésel Y además Pues no estamos Tan frescos Estamos ahí un poquito cansados A ver Aquí Voy a salir Voy a darles una toma Desde afuera Para que vean Este monstruo Y recuerden Que traemos Una caja De estas Asistidas Que te asisten En la dirección Fíjense Cómo gira Entonces Este Hay que tomar Todo eso en cuenta Al momento Del manejo Su puta madre Ya me frené Aquí Y la caja Quedó Fíjense Ahí en el espejo Quedó un poquito Invadiendo el otro carril Por andar haciendo aquí El desmadre De mostrarles Cómo está El asunto A ver Ahorita que está El alto Voy a aprovechar Para Ver Dónde vamos A descansar Estoy viendo Que aquí podemos Descansar Pero no hay Gasolina Ahí Y dale Con la pinche Gasolina No hay diésel Yo creo Yo creo que aquí Aquí vamos A llegar A cargar diésel Y Y a descansar Entonces No estamos lejos No estamos lejos Voy a prender Las torretas Ahí están las torretas Que no traemos Una carga pequeña No es la más grande Que hemos cargado Pero Tampoco es Algo que Se pueda Subestimar Y venga Venga Ahí viene la carga Muy bien Fíjense que sí Cuando la carga Es pesada Este trailer Se siente Mucho mejor Si es un hecho También que vas Más lento Eso sí Yo creo que En eso radica El asunto De la manejabilidad O sea En que En que este trailer No está hecho Para ir rápido No sé por qué O sea No sé por qué El Ibeco Se sentía Mucho mejor El volante Más blandito Las curvas Y todo Se Se sentía Mucho mejor O sea No sé cómo Explicarlo Pero sí Sí este Puedo decirles Que Para cargas De menos De 20 toneladas Sin duda Les recomiendo Más Un camión Como el Ibeco Que tenemos Allí Bastante Bastante bonito Más barato Que este Y Mucho mejor En el manejo Entonces vamos Vamos aquí A cuarta baja Límite Velocidad 50 kilómetros Por hora Traemos las torretas A todo lo que dan Las luces No sé si las traigo Prendidas Sí Si las traigo Prendidas Cómo no Y aquí A ver A ver No nos detenemos No nos detenemos Vámonos Esta vuelta A la derecha Vamos a ver En el espejo Cómo se comporta La caja Fíjense nomás Qué asistencia Tan buena En esta vuelta Eso es Una chulada De estas cajas Pero hay que Saber siempre Controlarlo Porque Como puede jugar A tu favor Puede jugar En tu contra 50 kilómetros 70 ya 70 Límite de velocidad Si vi ahí El letrero Que decía 70 Y ya tenemos Aquí Eh Ay cabrón Se me olvidó Que traíamos Allí La caja Volvo 12 Más 2 Pensé que traíamos La ZF De 12 Velocidades Y pues Eh Sí Sí le está costando Trabajo Cómo no Fíjense Eh La anterior Carga Que Llevábamos Ahí La pieza La gran Pieza De tecnología El gran Escusado Pesaba 40 toneladas Este pesa Un poquito Más De 4 toneladas Más Y si se está Sintiendo Si se está Sintiendo Eh La esa Diferencia Ay cabrón Pensé que ese Wey se me iba A meter Aquí adelante Ya le iba A mentar Toda su Madre Tenemos 80 kilómetros Por hora Límite De velocidad Vamos a Cambiarnos De carril Y vamos A ver Qué tal Nos va Aquí ya Viene La estación La estación De combustible Que Puta Madre O sea A ver Una cosa Que si me está Preocupando La estación De combustible Es el alto El alto De la estación No sé El espejo Cheque En el espejo Y a ver Prácticamente Me voy a Bajar A ver Ah si Si Sin problemas Entra Sin problemas Entonces Freno De mano Apagamos Luces Apagamos Este Desmadre Que por cierto Aquí la estación Esta está Como que Muy oscura No Como que No han prendido Las luces No sé Qué onda A ver Si apago Las torretas Incluso Se ve todavía Más oscuro Bueno A ver Es Está amaneciendo Son las 5 y media De la mañana Está amaneciendo Pero pues De todas maneras Tienen esto Como que Muy apagado Entonces Pues vamos A descansar Vamos A descansar Ni vi Cuanto Gastamos De diésel Pero fíjense Una cosa buena Es que ya tenemos 184 mil Dólares Ya estamos Cada vez Más cerca De eso De ese dinero Que necesitamos Y a ver A ver A ver Ahí la banqueta En el espejo De arriba Se ve la banqueta Está bien Está bien Está bien Está bien Está bien Perfecto Perfecto Vamos a descansar Vamos a descansar Freno de mano Apagamos luces Apagamos el motor Y vamos a ver Qué tal quedamos Creo que está Bastante larga La caja Sí O sea Incluso Pues miren Aquí la verdad Es que aplicamos La cochininha Pudimos Pudimos haber ido Más para adelante Yo creo que voy a ir Más para adelante Por si llega Algún otro Compi Se puede estacionar Ahí A ver Voy a Ahí arriba En el espejo Ahí debe decirme Dónde está La línea Ahí se ve La línea Ahí se ve La línea Ahí está Ahí estamos En la línea Ahora sí Entonces apagamos El motor Y vamos a ver Otra vez Vamos a ver Otra vez Ahora sí Ya quedamos Pues justos Justos Bastante justos Pues yo creo Que ahí ya Cabe el amigo Espero que Se ponga Las pilas Estacione bien Y apagamos Luces Y a descansar Ahora sí Casi las 3 De la tarde 20 para las 3 Y estamos Listos Para salir ¿Qué necesitamos? Prender la torreta Ahí está No se alcanza a ver Pero ahí Enfrente En el anuncio Se alcanza a ver Que está prendida Quitamos freno De mano Y vámonos No viene nadie Ponemos Los limpia brisas Que está lloviendo Vamos a Vamos a Segunda Baja Y a Segunda Alta Y aquí Vamos a salir En segunda Alta A incorporarnos Hijo Hijo de perra Hijo de perra No No bajó la velocidad De valió madre Esta raza Suicida Les digo que Los putos Carros Son unos Puercos Son unos Puercos Pues venga Vámonos Vámonos Que el reto Es grande Nos faltan Todavía 425 Kilómetros Y tenemos Límite De velocidad 80 Entonces Podemos Todavía Pisarle Sin problemas Dale 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 Y vamos A 5 Alta Vámonos Bastante Bien Está respondiendo Me gusta Más Este Trailer Este Camión Volvo Cuando Traemos Cargas Pesadas Se siente Mucho Mejor Con Cargas Ligeras No Se los Recomiendo Es Muy Tosco Es muy Tosco No Se maneja A gusto De que Puede Hacer Las Cargas Las Puede Hacer Pero No Se maneja A gusto Entonces Venga Venga Ahí Con La Torreta Cabrón Pues Cambio El Límite De Velocidad No Supe Ni A Que Horas Y Me Cambio De Carril A La Izquierda Y Ahí Viene Una Vuelta Interesante A la Izquierda Truchas Truchas 50 km Por hora Ya estoy Viendo Ahí El Límite De Velocidad Vamos A bajarle Fíjense Como cuesta Trabajo Y hasta Frenar Estos Estos 44.000 Kilos No No Detienen Fácilmente Y Vamos A la Derecha Yo Creo Que Sin Problemas Yo Creo Que Sin Problemas Sin Problemas Si 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 Sin Problemas Venga Cuarta Baja Cuarta Alta Vamos A Cuarta Alta Ahí Está Voy A Poner Las Luces Ya Se Está Oscureciendo Un Poco El Cielo Y ¿Qué Dicen? Metemos Quinta Baja O Así Nos Vamos Vamos A Quinta Baja Quinta Baja Recuerden Que Cuarta Está Al Centro Arriba Y Quinta Está Al Centro Abajo Sexta Derecha Arriba Cabrón Voy a subir La velocidad De los Limpiabrisas El Tráfico Está Interesante 70 Kilómetros Por Hora Pero Me Da Miedo Me Da Miedo Desarrollarlos Porque La Carretera Está Angosta Está Lluvioso Está Feo El Clima Y Bueno Ahorita Las Curvas No Están Tan Feas Todavía Están Tranquilonas Aquí Bien 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 El Manejo Bien Una Bajadita Aquí Vamos A Meterle Quinta Alta Quinta Alta Ahí Está Vamos A Controlar Aquí Con El Freno De Motor Porque Esta Bajadita Nos Iba A Hacer Que Nos Pasáramos Del Límite De Velocidad Venga 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 Ese Poder Volvo Como No Yo Creo Que Ya Pronto Vamos A Tener Que Comprar Ya Otro Camión Más Potente Para Cargar Alguna Carga Hay Unas De 60 Y 70 Toneladas Que No Me Las Quiero Perder Y Claro Que Si Lo Vamos A Hacer Eh Cabrón A ver Todo Bien Todo Bien Aquí Hay Un Sitio En Construcción Cabrón A Ver A Ver A Ver A Ver Qué Está Pasando Aquí Tenemos Semáforo Rojo Semáforo Verde Venga 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 Semáforo Verde Límite Velocidad 30 Kilómetros Por Hora Más Lento Que Mr. Jad Por Cierto Si Vieron La Canción Que Les Deje Ahí En El Creo Que Fue Hace Como Dos O Tres Capítulos El Video De Mr. Jad El Rapero Más Lento De La Historia Ah Cómo Me Sacó Buenas Risas Ese Mr. Jad Durante Algún Buen Tiempo Les Les Dice Que Su Programa Lo Pasaban Los Sábados Temprano Era Como Que Tipo Siete Ocho De La Mañana O sea Temprano Como Les Digo El Amigo Se Ganó La Lotería Dicen Que Se Ganó La Lotería Y El Compró Su Propio Espacio En Televisión Para Pues Para Pasar El Mismo Sus Videos De Música Creo Que Incluso Hasta Tenía Una Especie Como De Show No Me Acuerdo Bien Pero Era Bastante Gracioso O sea Increíble Como El Amigo No Se Daba Cuenta De Que Su Música Era Una Basura Ay Cabrón Todo Bien Todo Bien Todo Bien Las Vueltas Ya se Están Empezando A Complicar Cada Vez Están Complicando Más Entonces Este Hay Que Estar Aquí Atentos Al Camino Vamos Aquí A 5H 5H Y A Ver Bien 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 Está Tranqui Esta Curva Tranqui Tranqui Muy Bien Muy Bien Y Vamos A La Que Sigue A Ver A Ver A Ver A Ver Ver Ay Cabrón Fíjense Que Cuando Trae Cargas Tan Pesadas De Un De Repente La Dirección Te Puede No Responder Tan Bien Porque La Misma Carga Te Empuja Y Te Lleva Entonces Para eso, recuerden que tenemos, que este camión tiene dos ejes de dirección en la cabina, entonces ese segundo eje nos da una buena asistencia para que no vayamos a perder lo que es la tracción y la dirección de la carga. A ver, a ver, a ver, ahí este amigo va medio lento, no, pues es que rebasarlo ni de pedo, o sea, como lo rebasamos, traemos demasiado peso y aquí es una zona de curvas, por cierto, en el camino que hice, que no grabé, me animé a rebasar una policía, pues claro, tuve que subir la velocidad, me puso un multonón el hijo de su perra madre, pero pues es que también el güey va más lento que un caracol y pues me desesperé, la verdad, me desesperé, la goma, la policía, mil cien euros de multa, chingate esa. Venga, 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 venga. A ver, a ver, este amigo que va más lento que la roña. Ay, cabrón, va súper lento, va súper lento este amigo. Pinche madre, no entiendo por qué va tan lento. Voy a tener que bajar a cuarta. Y vamos a quinta baja. Perfecto. A ver, ¿qué es lo que voy a hacer, amigos? Me voy a detener aquí. Vamos a hacer una maniacada, a ver si me sale. Me voy a detener aquí. Para cortar el capítulo. Y posiblemente esto me sirve para mostrarles una cosa que quiero que sepan, que ya investigué. Entonces, vamos a cerrar aquí el capítulo y buenas noches. Gracias. 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 Gracias.